Este que ven es el escenario donde la selección española de fútbol disputará mañana el primero de los dos partidos que tiene planificados a lo largo de la gira americana que está llevando a cabo la primera y segunda semana de junio. Será en el Gillette Stadium de Boston con capacidad para 68.000 espectadores en un campo que no trae muy buenos recuerdos a los españoles ya que aquí disputó el último partido del Mundial de 1994 ante Italia. Como estamos viendo hasta el entrenamiento de hoy se han acercado numerosos aficionados que han querido animar y ver de cerca a los actuales campeones del mundo. Como les digo mañana desde las 4.41 hora local 22.41 hora española desde el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, España. ¡Gracias! 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 El entrenamiento de hoy, el segundo, desde que pisaron suelo norteamericano ha constado de mucho toque, mucha combinación, muchos ejercicios en parejas y en grupo y ahora están casi finalizando la sesión y llevan unos minutos disputando un pequeño partidillo a medio campo jugadores con peto azul y con peto blanco donde están en todo momento buscando portería e intentándose asociar lo más rápido posible. Por otro lado, en el otro extremo del campo se encuentra el portero, el capitán de la selección española, Iker Casillas, trabajando de forma específica desde el inicio del entrenamiento junto con José Manuel Ocho Terena, entrenador de porteros de la selección española.